¡Suscríbete al canal! La Dorada en el extremo del oriente caldense es el segundo municipio ganadero de Colombia. Son 574 kilómetros de extensión de La Dorada que ya ha albergado en muchas ocasiones las principales pruebas ciclísticas del país. Ese Clásico RCN está muy técnico, quiero aprovechar este momento para felicitar a Héctor Palau, a todos los dirigentes de RCN. Realmente él se ha fajado últimamente con los recorridos y muy técnicos, muy bonito, es un espectáculo. Realmente el Clásico RCN, como hace tres años cuando terminamos en Buenaventura, eso es espectacular, eso se ve solamente en Europa. A 57 kilómetros de Medellín, Santuario que tiene por estos días sus fiestas de San Judas Tadeo y El Señor de la Misericordia, recibirá entonces una de las fracciones que confirma la intención de la organización de ampliar aún más la incorporación de ciudades al duelo de titanes. ¡Gracias!